Hola, ¿sabías que lo que comes puede marcar la diferencia entre mantenerte saludable o caer en una enfermedad? En este vídeo vamos a explorar 10 alimentos increíbles que refuerzan tu sistema inmunológico, desde cítricos llenos de vitamina C hasta el poderoso té verde. Quédate hasta el final y descubre cómo puedes mantener tus defensas naturales al máximo. ¿Sabías que dentro de tu cuerpo existe un ejército listo para protegerte? Ese es tu sistema inmunitario, una red fascinante de células, tejidos y órganos que trabajan juntos para defenderte de virus, bacterias y más. Pero, ¿cómo funciona este increíble sistema? ¿Qué hace tan especial a tus defensas? ¿Sabías que los alimentos podrían ayudar al sistema inmunológico? El día de hoy conoceremos algunos alimentos importantes a considerar. Cítricos. Los cítricos, como las naranjas, limones y toronjas, son una de las mejores fuentes de vitamina C, esencial para la producción de glóbulos blancos, que son la primera línea de defensa contra infecciones. La vitamina C también actúa como antioxidante, protegiendo tus células del daño causado por los radicales libres. Una sola naranja puede cubrir tu necesidad diaria de esta vitamina. Pimientos rojos. Los pimientos rojos no solo son deliciosos, también son una fuente sorprendente de vitamina C, con más cantidad que las naranjas. Además, contienen betacaroteno, un antioxidante que tu cuerpo convierte en vitamina A, la cual es clave para mantener una piel sana. La piel no solo tiene un papel estético, sino que actúa como una barrera protectora contra microorganismos dañinos. Brócoli. El brócoli es uno de los alimentos más saludables que puedes incluir en tu dieta. Está repleto de vitaminas A, C y E, junto con antioxidantes y fibra. Estos nutrientes trabajan en conjunto para fortalecer tu sistema inmunológico y mejorar tu salud en general. Una ventaja del brócoli es su versatilidad. Puedes consumirlo al vapor, en sopas o incluso crudo en ensaladas. Para conservar sus nutrientes, lo ideal es cocinarlo al vapor o saltearlo ligeramente en lugar de hervirlo. Ajo. El ajo no solo da sabor a tus comidas, también es un aliado poderoso para tu sistema inmunológico. Contiene alicina, un compuesto que tiene propiedades antimicrobianas, antivirales y antifúngicas. Esto significa que ayuda a combatir una amplia variedad de infecciones. Un dato interesante es que el ajo ha sido utilizado durante siglos como remedio natural para prevenir enfermedades. Consúmelo crudo para aprovechar al máximo sus propiedades, ya que el calor puede reducir su efectividad. Jengibre. El jengibre es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, lo que lo convierte en un excelente aliado para reforzar tu sistema inmunológico. También es útil para aliviar dolores de garganta, reducir la inflamación y combatir las náuseas. Si sientes que estás comenzando a enfermarte, un té de jengibre con miel y limón puede ayudarte a sentirte mejor rápidamente. Espinacas. Las espinacas son un superalimento lleno de vitaminas y minerales esenciales. Son ricas en vitamina C, antioxidantes y betacaroteno, lo que aumenta la capacidad de tu cuerpo para combatir infecciones. También contienen hierro, que es fundamental para transportar oxígeno en la sangre y mantener las defensas activas. Consume espinacas ligeramente cocidas para mejorar la absorción de nutrientes como el hierro y mantener sus propiedades antioxidantes. Yogur natural. El yogur natural, especialmente los ricos en probióticos, ayuda a mantener un equilibrio saludable en la flora intestinal. ¿Por qué es importante esto? Porque un intestino sano es clave para un sistema inmunológico fuerte. Los probióticos estimulan la producción de células inmunitarias que combaten infecciones. Asegúrate de elegir yogures sin azúcar añadida y si lo prefieres dulce, agrégales miel o frutas frescas como arándanos o fresas, que también tienen propiedades antioxidantes. Almendras. Las almendras son una fuente excelente de vitamina E, un antioxidante liposoluble, que ayuda a las células inmunológicas a combatir infecciones. También contienen grasas saludables y magnesio, que apoyan la salud general del cuerpo. Un puñado de almendras al día, equivalente a unos 30 gramos, es suficiente para obtener sus beneficios sin excederte en calorías. Prueba comerlas como snacks, mezclarlas en ensaladas o añadirlas a batidos. Té verde. El té verde es famoso por sus antioxidantes, en particular catequinas, que son efectivos para combatir virus y reducir la inflamación en el cuerpo. También contiene un aminoácido llamado L-teanina, que apoya la producción de compuestos que mejoran la función de las células T, esenciales para una respuesta inmune adecuada. Papaya. La papaya es un alimento tropical delicioso y lleno de nutrientes. Es rica en vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico, y contiene enzimas digestivas como la papaina, que tienen propiedades antiinflamatorias. Además, su contenido de fibra ayuda a mantener un sistema digestivo saludable, que es clave para una buena inmunidad. Puedes disfrutarla sola en ensaladas de frutas o como parte de un smoothie. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que quiera cuidar su sistema inmunológico de manera natural. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos alimentos consumes regularmente? Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!